Y me voy a centrar en algo que para nosotros, como ciudadanos, como dominicanos, es sumamente importante. Yo quiero un fuerte aplauso para aquel muchachito chiquito, él sigue siendo chiquito, pero ya no muchachito, José Ignacio Paliza. Con muy poca edad, ojalá toda la juventud dominicana emular, imitar a jóvenes como José Ignacio Paliza, que nació con una virtud, con un deseo de servir. Y con esa sensibilidad social, ustedes vieron ahí la fílmica y vieron el video, ese muchachito, jovencito, de 20 bajitos años, pues se aunó a las protestas, a la búsqueda, al reclamo de que aquí en Sosúa realmente se pudiera construir un hospital. Pero no hizo solamente lo que ustedes vieron en esa fílmica, él tenía y tiene un proyecto de vida, él siguió trabajando y siguió avanzando a través de lo que es la política, pero que la política en seres humanos como él, como el presidente Abinader, no es más que un deseo de servir y de servir al pueblo dominicano en este caso. Él siguió avanzando como político. Hoy en día, un partido joven, que él también es el presidente, como es el PRM, logró ganar las elecciones y llevar al presidente Luis Abinader a gobernar este país. Pero en vez de ese muchachito desenfocarse, porque llegó a ser hoy día ministro administrativo de la presidencia, ha seguido focalizado con un propósito de vida. Y dentro de ese propósito de vida y los múltiples objetivos que tenía desde muy jovencito, era precisamente que se llegara a hacer realidad la construcción del hospital de Sosúa y lo estamos iniciando en la tarde de hoy.